Jóvenes. Bien. Vamos a continuar con nuestro avance en el curso de habilidad lógico-matemático, ¿ya? Sí, buenas tardes con todos. Ajá. Leonardo, Leidy, Estefanía, Alejandro, Camila, Marjorie, Mabel, Nicole, Damaris, ¿qué tal Ruth? Buenas tardes con todos. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes con todos. Bueno, hemos estado trabajando, por decir así, esta primera parte del curso, en realidad, temas que tienen que ver mucho con la habilidad lógica. Esa habilidad lógica que les comenté hace, bueno, hace algunos días, de que la habilidad lógica justamente consiste en que vamos a tener diversas situaciones, ¿ok? Donde nosotros vamos a tener que resolver dichas situaciones, pero sin necesidad de aplicar, por decirlo así, algunos conceptos formales, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, vamos a trabajar el tema de verdades y mentiras, ¿no? Ahora, este tema de verdades y mentiras, que pertenece al capítulo de habilidad lógica, vuelvo a insistir, ¿en qué consiste? Bueno, como el mismo nombre dice, más o menos ustedes pueden ver la imagen que está acá en la pantalla, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un juez, y acá tenemos dos personas que obviamente están en una disputa, en una pugna. Por ejemplo, el juez, la policía, el fiscal, que son los que resuelven los delitos, los crímenes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Que cuando estamos ante un juicio, así es, hay un debate, hay una disyuntiva, muy bien. Cuando estamos sometidos ante un juicio, ¿qué es lo que ocurre? Que van a haber personas que dicen la verdad y hay personas que van a mentir. Es por eso que el juez, el fiscal, van a tener la, por decirlo así, la lucidez de demostrar quiénes son los que dicen la verdad y quiénes son los que mienten. Es por eso que el tema de verdades y mentiras son situaciones donde vamos a encontrar personas, así es, muy bien, muy bien. Tienen que ver con las incoherencias en los testimonios, así es. Es por eso que en este tema de verdades y mentiras, vamos a encontrar personas o personajes que dicen la verdad, personas o personajes que van a mentir. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer el papel de juez, de fiscal, y vamos a tener que deducir qué personas dicen la verdad y qué personas mienten. Pero, para eso vamos a tener algunas pistas, algunas pistas que vamos a tener que considerar para resolver estas situaciones. Eso le vamos a llamar condiciones. Entonces, vamos a tener algunas pistas, condiciones para llegar a demostrar quiénes son los veraces y quiénes son los mentirosos. Por ejemplo, así nomás, de forma superficial, te voy a relatar cómo sería un problema sobre verdades y mentiras. ¿Ok? Por ejemplo, imagínate que cinco personas son acusadas de haber robado un auto. No, cinco personas son acusadas de haber robado un auto. Pero estas cinco personas son llevadas a la comisaría y cada una va a hacer una declaración ante el comisario. Imagínate que las cinco personas son Abel, Beto, Carlos, Daniel y Enrique. Pero cada persona en su defensa o acusando al otro va a decir una afirmación. Cada persona en su defensa o de repente acusando a otro va a decir una afirmación. Pero nosotros necesitamos condiciones para para deducir quiénes son los culpables o quién es el culpable de este de este robo. Entonces, fíjense cuál podría ser las condiciones. La policía sabe que de estos de estos cinco sospechosos, solamente uno es el culpable. Solamente uno es el culpable. Ahora, puede haber problemas donde te digan que va a haber dos culpables. Puede haber problemas donde te digan que hay tres culpables o cuatro culpables o puede ser que todos sean culpables. Entonces, las condiciones de los problemas no son fijas. Va a depender del problema que te toca resolver. Eso es lo primero que tú debes entender en el curso de habilidad lógico-matemática. Que cada problema puede ser una situación diferente. Si bien es cierto, hay muchos problemas donde solamente te muestran un culpable, pero puede haber dos, tres, cuatro culpables. La policía sabe también de que de estas cuatro personas solamente uno dice la verdad. Entonces, si solamente uno dice la verdad, tú concluyes que los otros cuatro van a mentir. Pero también puede haber un problema que te toca resolver donde puede haber dos que dice la verdad o tres que dice la verdad o cuatro que dice la verdad y las condiciones pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer el día de hoy? Vamos a tener que deducir qué personas son veraces y qué personas son mentirosas. Pero bajo ciertas condiciones que el problema te dé. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para eso vamos a tener que aplicar algunos métodos y algunas consideraciones que vamos a aplicar en los problemas. ¿Ok? Entonces, vámonos con los métodos para resolver estos problemas sobre verdades y mentiras. ¿Ya? Así es. Así es. Espero que jugar el juego del abogado. Te va a servir un montón, vas a ver. Sí, te va a servir un montón. Inclusive, cuando juegas este... ¿Cómo se llamaba este juego que se puso de moda en el 2020? Me olvidé ya. Sí, el Amon As. El Amon As, ¿no? Amon As. Tenías que descubrir quién es el impostor, ¿no? Entonces, las personas se reunían en un cierto momento del juego y algunas decían la verdad y otras mentían. ¿Sí o no? Y uno tenía que descubrir quién es el impostor. ¿Se acuerdan del Amon As que se volvió viral en el 2020, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es el método? Así es. Ah, muy bien, Jeff. Escuchen. ¿Cuál es el método para resolver todos los problemas de verdades y mentiras? Desde el más sencillo hasta el más difícil. ¿No? A ver, ¿alguien por ahí de repente ha escuchado? Estefanía dice, busca la contradicción. Ya. Pero déjame decirte algo, Estefanía. Está muy buena tu apreciación, ¿no? Te felicito. Pero no todos los problemas tienen contradicción, Estefanía. ¿Y qué pasa si no hay contradicción en un problema? ¿Y qué pasaría si en un problema no encuentras contradicción? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? No. Mira, el método para resolver todos los problemas de verdades y mentiras, desde el más fácil hasta el más difícil, se llama el principio de la suposición. Por supuesto que también te voy a explicar la contradicción. Por supuesto que también vamos a resolver problemas con contradicción. Pero lo primero que debes saber es que todos los problemas se resuelven con el principio de la suposición. ¿En qué consiste el principio de la suposición? El principio de la suposición consiste en que vamos a asumir un caso como verdadero. Vamos a asumir un caso como si fuera ya verdadero. Y en base a esa suposición verdadera, vamos a ver si las condiciones cumplen. Es como que el principio de suposición, vamos a suponer que Abel es el culpable. Pero si no cumple, sacamos a Abel y colocamos a Beto como culpable. Pero si no cumple, colocamos a Carlos y así sucesivamente. Ese es el principio de la suposición. Acá les dejo este breve texto para que ustedes lo lean. Entonces, bien que esta diapositiva la voy a mandar al coordinador para que les comparte. ¿Ya chicos? Ese es el principio de la suposición. Suponer un caso como verdadero y si vemos que cumple las condiciones del problema, queda. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que vean cómo se aplicaría el principio de la suposición. Bueno, imagínate tú que cinco personas son sospechosas de haber cometido un robo. Ahí tenemos a Andrés, Benjamín, Ciro, Danilo y Emerson. Y cada una de estas personas ha dado una declaración ante la policía. Andrés dice, yo no fui. Benjamín dice, Andrés miente. Al menos Benjamín va con la pierna en alto, ¿no? Va contra Andrés. Entonces, Ciro dice, Benjamín miente. Danilo dice, Benjamín fue. Emerson dice, Danilo dice la verdad. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes, muchachos, que cada una de estas personas ha dado una versión ante la policía, una afirmación? Bueno, pero nosotros no sabemos si estas personas están mintiendo o están diciendo la verdad. Por eso nosotros el día de hoy vamos a deducir quienes dicen la verdad y quienes mienten bajo ciertas condiciones de problema. Vamos a ver qué condiciones podrían ser. Condiciones. ¿Ya? Vamos a asumir la siguiente condición de que la policía tiene la certeza, tiene la seguridad que de estos cinco sospechosos solamente uno es culpable. De estos cinco sospechosos solamente hay un culpable. Y solamente uno dice la verdad. Entonces, si de estos cinco sospechosos solamente hay un culpable. Y solamente uno dice la verdad. Entonces, esas son las condiciones para aplicar la suposición. De estos, de estas cinco personas solamente uno dice la verdad. Y los otros cuatro van a mentir. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el principio de la suposición? Ahí voy. Vamos a suponer que el culpable sea Andrés. Vamos a suponer que el culpable sea Andrés. Porque acuérdate que la condición es que debe salir un verdadero y cuatro falsos. Ya. Vamos a suponer que el culpable es Andrés. Ya. Vamos a poner acá. Que el culpable sea Andrés. Jóvenes, si el culpable es Andrés, vamos a evaluar cada afirmación. Y si sale un verdadero y cuatro falsos, Andrés queda como culpable. Así que, ahí vamos. Andrés dice, yo no fui. Está mintiendo porque efectivamente Andrés es el culpable. Cuando Benjamín dice, Andrés miente, efectivamente Andrés está mintiendo. Por lo tanto, Benjamín dice la verdad. Cuando Ciro dice, Benjamín miente, no, porque Benjamín está diciendo la verdad. Ah, significa que Ciro está mintiendo. Cuando Danilo dice, Benjamín fue, también está mintiendo Danilo. Está mintiendo Danilo porque el culpable es Andrés. Cuando Emerson dice, Danilo dice la verdad. Eso quiere decir que Emerson está mintiendo porque Danilo miente. Entonces, como se han dado cuenta, si nosotros suponemos que el culpable es Andrés, han salido cuatro falsos y un verdadero. Se dan cuenta que rápidamente salió, rápidamente, chicos, salió la combinación que nosotros, la combinación que estamos buscando, ¿no? Si nosotros suponemos que Andrés es el culpable, ¿no? Ya salió, jóvenes, cuatro falsos y un verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el culpable de este robo es Andrés. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Se captó o no? Ese es el principio de la suposición. Ahora, fíjense un ratito acá. Este problema que obviamente lo he mostrado como ejemplo, vamos a decir así con todas sus cualidades, este problema que está acá es un problema muy básico. Es más, salió a la primera. Justamente lo he elegido como ejemplo para que ustedes vayan ganando fuerza. Pero ocurre a veces que no sale a la primera. A veces cuando suponemos que el culpable es Andrés, no, no sale esta combinación. Entonces, ahora suponemos que el culpable es Benjamín. Y si no sale, suponemos que el culpable es Ciro. Y si no sale, asumimos que el culpable es Danilo. Y así uno de ellos tiene que salir. Inclusive hay muchos chicos a veces como que les aburre, ¿no? Este método de la suposición. Pero sin embargo, este método es el que te resuelve todos los problemas. Sin embargo, el día de hoy, también te voy a explicar la contradicción. Porque la contradicción es un muy buen método. Es un excelente método. Pero eso sí, les voy diciendo desde ahora. Si tú quieres resolver un problema por contradicción, tienes que saber aplicarlo. No, si tú estás seguro de que dominan la contradicción, vas a ir al examen de admisión y lo haces por contradicción si es que hay. Si no, no lo hagas. Hazlo por suposición. ¿Entendieron? Para resolver un problema por contradicción, hay que saber aplicarlo. A ver, ¿en qué consiste la contradicción total? ¿En qué consiste el principio de la contradicción total? Te voy a presentar el siguiente caso. A ver, vamos a presentar el siguiente caso. Imagínate Wanda y Scott, ¿no? Están ahí molestos, ¿no? En eso Wanda le dice a Scott. Wanda le dice a Scott, Scott se robó el celular. Entonces, Wanda, ¿qué dice? Scott se robó el celular. Pero rápidamente, ¿qué le contesta Scott? Wanda, eres una mentirosa. Entonces, como se dan cuenta ustedes acá, tenemos dos personas que se contradicen. En este caso tenemos a Wanda, que está acusando a Scott que se robó el celular. Y Scott que le está diciendo a Wanda que es una mentirosa. Entonces, ¿qué dice Scott? Wanda, eres una mentirosa. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Acá tenemos una contradicción total. Cuando tengamos una contradicción total, una contradicción frontal, entonces necesariamente uno de los dos está diciendo la verdad y uno de los dos está mintiendo. Entonces, cuando nosotros encontremos una contradicción entre dos personas, necesariamente Wanda dice la verdad y Scott miente o Wanda miente y Scott dice la verdad. Necesariamente en una contradicción hay un verdadero y hay un falso. ¿Han entendido, chicos? ¿Se entendió? Por eso, cuando nosotros encontremos en un problema una contradicción, necesariamente uno dice la verdad y necesariamente el otro va a mentir. ¿Ya? Muy bien. Eso sería entonces, chicos. Ahora, quiero, mejor voy a hacer lo siguiente. Ya jóvenes, vamos a hacer algo bien, bien necesario. A ver, vamos a hacer algo ya, chicos. El problema anterior que hemos resuelto por suposición, ¿qué te parece si lo resolvemos por contradicción? ¿Estamos de acuerdo? Para que vean que la contradicción es un excelente método, un excelente método, pero siempre y cuando, repito, siempre y cuando lo sepas utilizar. ¿Ya, chicos? Pero antes de comenzar este ejemplo que lo voy a resolver por contradicción, quiero hacer un pequeño detalle acá, un pequeño comentario. Bueno, mira, cuando una persona miente, cuando tú ya tienes la seguridad que una persona miente, entonces todo lo que diga esa persona mentirosa es lo contrario. Por ejemplo, vamos a suponer que Marco, tú sabes que Marco es una persona que siempre miente. Es un mentiroso reconocido. Tú sabes que Marco es una persona que siempre miente. ¿Ok? Ya está. ¿Y qué pasaría, chicos? No, no, no. Eso no es cierto, mi estimado Aldo. Eso no es cierto. ¿Ya? No solamente se aplica a eso. Ya puede también suceder. Mira, para aplicar la contradicción, Aldo, tienes que encontrar dos personas que se contradigan. Y cuando hay dos personas que se contradicen, necesariamente uno dice la verdad y el otro miente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, regresen acá, chicos. Regresen acá. Vamos a suponer que Marco es una persona que siempre miente. Imagínate que Marco te dice, no soy el asesino. No soy el asesino. Pero como tú sabes que Marco está mintiendo, entonces vas a concluir todo lo contrario. ¿No? Como Marco está mintiendo y Marco dice, no soy el asesino, entonces concluyes que Marco es el asesino. Entonces concluyes que Marco es el asesino. ¿Entendieron? A ver, ¿qué pasaría si Lucía, tú sabes que Lucía es una persona que siempre miente? Si Lucía te dice, voy al cine, rápidamente concluyes todo lo contrario. Porque cuando una persona miente, se concluye lo contrario. Significa que Lucía no va al cine. Lucía no va al cine. Bueno, espero ya con estos dos ejemplos hayan entendido a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora sí, vámonos al ejemplo que te dije. A ver, ejemplo. Este problema, ¿se acuerdan que lo resolvimos con suposición, no chicos? Ahora lo vamos a resolver con contradicción. Pero siempre y cuando encontremos dos personas que se contradicen. Las condiciones eran de que de estos cuatro solamente uno dice la verdad y solamente uno va a mentir. Perdón, solamente uno dice la verdad. Entonces, de estas cinco personas solamente uno dice la verdad y los otros cuatro van a mentir. Ahora viene la pregunta para todos. Cuando estas cinco personas han hablado. Acá tenemos dos pares de personas que se contradicen. Hay dos pares de personas que se contradicen. Dos parejas de personas que se contradicen. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las parejas de personas que se contradicen acá? Andrés y Benjamín y Benjamín y Ciro. Muy bien, Estefania. Benjamín y Andrés. Y la otra pareja que se contradicen. Es. Ciro y Benjamín. Está bien, ¿no? Ya, pero básicamente vamos a hacer lo siguiente, chicos. Mira, yo me doy cuenta que hay una contradicción frontal entre Andrés, entre Andrés. Yo me doy cuenta que hay una contradicción total entre Andrés y Benjamín. Entonces, acá hay una contradicción frontal entre Andrés y Benjamín. ¿Ok? Pero también hay una contradicción frontal entre Benjamín y Ciro. Entre Benjamín y Ciro. Claro, hay una contradicción total entre Benjamín y Ciro. Porque Ciro le está diciendo a Benjamín, oye, Benjamín, tú eres un mentiroso. ¿Han entendido? Ya. Pero vamos a hacer lo siguiente. Solamente vamos a tomar una contradicción. Hay una contradicción total entre Andrés y Benjamín. Cuando Andrés dice, yo no fui, Benjamín le dice, Andrés, eres un mentiroso. Tú sí fuiste. Por lo tanto, como acá tenemos una contradicción frontal, necesariamente, por el principio de la contradicción, uno de los dos va a decir la verdad, uno de los dos va a mentir. Entonces, necesariamente, uno de los dos dice la verdad y uno de los dos va a mentir. Pero mira cómo termina el problema. Nosotros sabemos que solamente uno dice la verdad. Nosotros sabemos que solamente uno dice la verdad. El único que dice la verdad está entre Andrés y Benjamín. El único que dice la verdad, chicos, está entre Andrés y Benjamín. Porque necesariamente entre estos dos hay uno que dice la verdad. El único que dice la verdad está entre Andrés y Benjamín. Eso quiere decir que el resto, que no tiene nada que ver en el pleito, va a mentir. Porque el único que dice la verdad está entre Andrés y Benjamín. Eso quiere decir, chicos, que Ciro miente con seguridad. Danilo miente. Y Emerson también miente. El resto van a mentir. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero ahora viene lo que te dije. Atentos, ¿ah? Como Ciro miente, como Ciro miente, cuando Ciro dice Benjamín miente, como tú sabes que Ciro está mintiendo, cuando Ciro dice Benjamín miente, quiere decir que Benjamín dice la verdad. Eso quiere decir que Benjamín dice la verdad. Y si Benjamín dice la verdad, Andrés es el mentiroso. Y si Ciro está mintiendo, cuando él dice Benjamín miente, quiere decir que Benjamín dice la verdad. Y si Benjamín dice la verdad, Andrés es el mentiroso. Y si Andrés es el mentiroso, todo lo que diga será lo contrario. Cuando Andrés dice, yo no fui, y tú sabes que está mintiendo, entonces el culpable definitivamente ha sido Andrés. Por lo tanto, la respuesta sería Andrés. Eso sería entonces la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese es el principio de la contradicción. ¿Se captó, jóvenes? ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya está, muy bien. Ahora sí, entonces cuando nosotros vamos a aplicar el principio de la contradicción, entonces, recuerden ustedes, muchachos, que hay que buscar dos personas que se contradicen frontalmente y necesariamente una de ellas dice la verdad y el otro va a menos. ¿Está bien? Ya está. Dice, pero Ciro, Danilo, Emerson coinciden con sus opiniones. Ya, y eso no hay ningún problema, María. Pueden coincidir en sus opiniones. ¿Me dejo entender o no? Bueno, mira, como yo te digo, tú tienes que siempre razonar en base a las condiciones del problema. No tienes que poner cosas que no se deduzcan del problema. Por ejemplo, yo he resuelto problemas, escuchen, ¿ah? Donde a veces los ladrones dicen la verdad y los que acusan mienten. Es una cosa de locos, ¿no, profesor? Pero, ¿cómo el ladrón va a decir la verdad? Así hay problemas. He resuelto un problema donde el juez está mintiendo. ¿De verdad, profe? Claro, he resuelto también problemas así. Sino que nosotros tenemos que razonar en base a las condiciones que nos pongan. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. No porque sea un delincuente tú ya tienes que asumir que va a decir la verdad, que va a mentir. No, a veces puede salir que diga la verdad. Ajá. Como quieras, ya, Brian. Ya tú lo ves, ¿no? Ya está. Pero el problema ha salido rápido. No entiendo por qué. Ya ve. Vamos a ver. Vámonos con los problemas, entonces. Ya está. Vámonos con el problema número uno. ¿Ya, muchachos? Vámonos con el problema número uno. Bueno, dice así. Hay un solo anillo y tres cajas cerradas de diferente color, rotuladas con los siguientes enunciados. Caja ploma. El anillo no está aquí. ¿Ya? Caja ploma. El anillo no está aquí. Caja negra. El anillo no está en la caja marrón. Caja marrón. El anillo está aquí. Si solo uno de los enunciados es verdadero, es cierto que. Bueno, tenemos tres cajas. ¿No? Tenemos tres cajas. ¿No? Tenemos tres cajas. Una ploma, una negra y una marrón. Pero cada una de las cajas jóvenes, el problema dice que cada una de las cajas tiene una inscripción. Por ejemplo, la caja ploma dice el anillo no está aquí. ¿No? Entonces. La caja ploma dice. El anillo no está aquí. Ya acá. ¿Qué dice la caja negra? El anillo no está en la marrón. Así es. Muy bien. El anillo no está en la marrón. Ya. ¿Y qué dice la marrón? El anillo está aquí. La marrón dice el anillo está aquí. Muy bien, muchachos. Ahora, fíjense ustedes. Entonces, en el problema dice si solo uno de los enunciados es verdadero. Eso quiere decir que de estos tres enunciados solamente uno es verdadero y los otros dos están mintiendo. Entonces, claro, entonces por ahí me están diciendo, por ejemplo, por acá me dicen, profe, ¿se ha dado cuenta que entre la caja negra y la caja marrón hay una contradicción? Así es. Porque mira, la caja negra dice el anillo no está en la marrón y la marrón dice el anillo sí está aquí. Entonces, me doy cuenta que hay una contradicción entre lo que dice la caja marrón y la caja negra. Y si hay una contradicción, necesariamente una de estas cajas dice la verdad, una de estas cajas va a mentir. Por lo tanto, como solamente hay una caja que dice la verdad, como solamente hay una caja que dice la verdad, la única caja que dice la verdad está entre la negra o la marrón, entre la negra y la marrón. La única que dice la verdad es una de estas dos. Por lo tanto, la ploma, que no tiene nada que ver en el pleito, va a mentir. Porque la única que dice la verdad está entre la negra y la marrón. Pero como la ploma miente, todo lo que diga será lo contrario. ¿Sí? Entonces, como la ploma miente, todo lo que diga será lo contrario. Cuando la ploma dice el anillo no está aquí, significa que el anillo sí está ahí porque la ploma está mintiendo. Entonces, ¿dónde está el anillo? En la caja ploma. ¿Está bien? Entonces, la clave sería de él. Entonces, definitivamente el anillo está en la ploma. ¿Ya ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. En este caso, hemos empleado el principio de la contradicción. ¿Ya está? Ahora, si no hubiera contradicción, podríamos aplicar la suposición. No hay problema. ¿Ok, chicos? Ya está. Muy bien. Entonces, sigamos por acá. Ajá. A ver, ¿qué dice Jefferson? Me salió igual. Muy bien, Jefferson. Muy bien, caramba. Así, chicos, sigamos. Vámonos con el problema dos. Ya, dice así. Daniel es el hermano mayor. Daniel es el hermano mayor de tres hermanos que según se levanten, cada uno decide si ese día se dedicará a mentir o a decir la verdad. Ya, pero no te olvides que Daniel es el hermano mayor. Y según, conforme se levanten, cada uno decide si ese día dice la verdad o va a mentir. Entonces, comenzamos. Bueno, acá tenemos ya un problema un poquito más, más analítico. Vámonos con el hermano A. El hermano A dice, yo soy Javier. Entonces, el hermano A va a decir dos enunciados, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá para que se vea mejor, ¿ya? Entonces, el hermano A dice, yo soy Javier. Ya está. Ya, ¿qué más dice el hermano A? Soy el hermano mayor de los tres. Soy el mayor. Para no estar poniendo tanta cosa. Soy el mayor. Ya, siguiente. ¿Qué dice el hermano B? Ah, el hermano B contesta. Claro, porque acuérdense que están hablando según se van a levantar. A ver, ¿qué dice el hermano B? Estás mintiendo. Uy, la contradicción. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Oye, ah, yo soy Javier. Yo soy Javier. ¿Ya ven? Pero vámonos al hermano C. El hermano C también se levantó y dice, Javier soy yo. Javier soy yo. Ya. Y el hermano C termina diciendo, Javier soy yo. Nada más. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones, ya muchachos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los tres es Daniel? Bueno. Entonces, el hermano C dice, Javier soy yo. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver ya, chicos. Vamos a ver cuál de ellos es Daniel. Acuérdate que Daniel es el hermano mayor de los tres. Daniel, el problema te está diciendo ya que Daniel es el mayor. Esto ya es dato de problema. Daniel es el mayor. Por lo tanto, chicos, si o no que A, de todas maneras, A, de todas maneras, no puede decir la verdad. Porque vamos a suponer que A dice la verdad. Si A dice la verdad, entonces habría una contradicción. Claro, porque suponiendo que A dice la verdad, cuando él dice yo soy Javier y soy el mayor de los tres, se está contradiciendo. Porque el mayor de los tres es definitivamente Daniel. Por lo tanto, chicos, el hermano A no, no está, el hermano A no está diciendo la verdad. Eso quiere decir que el hermano A está mintiendo de todas maneras. ¿Están de acuerdo, chicos? El hermano A es un mentiroso. Y hemos descubierto de que A miente. Eso quiere decir que A no es Javier. Está bien, ¿no? Entonces, A no es Javier. Porque si A está mintiendo, no puede ser Javier, ni puede ser el mayor. Ya. Vámonos con B. Vamos a ver con B. B dice, estás mintiendo, yo soy Javier. Cuando B le dice A, estás mintiendo, está diciendo la verdad, ¿no? Está diciendo la verdad. Cuando B le dice A, estás mintiendo, le está diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, quiere decir que B es Javier. Claro, porque si está diciendo la verdad, dice la verdad en todo. Porque ese día decidió decir la verdad. Significa que ya hemos comprobado de que B es Javier. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya está. Ahora. Ya por descarte, se debe ser. A ver. Si ves Javier, entonces se dice Javier soy yo. Entonces, C está mintiendo. Y si C está mintiendo, chicos, ya por descarte, él debe ser Daniel. Ya por descarte, él tiene que ser nuestro amigo Daniel. Porque la pregunta es, ¿cuál de los tres es Daniel? Entonces, debe ser C. Porque de todas maneras, tiene que haber un Daniel. Porque dice que de los tres hermanos, Daniel es el mayor. ¿Han entendido, chicos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los tres es Daniel? El hermano C. Necesariamente tiene que estar Daniel acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hemos hecho? Hemos deducido de que A no puede decir la verdad. Porque si A dice la verdad, habría una contradicción. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, ¿qué pasa si A dice la verdad? Entonces, sería Javier y sería el mayor de los tres. Pero no puede ser porque el mayor de los tres es Daniel. Entonces, A no puede estar diciendo la verdad. A debe mentir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se captó, no? Está bonita la pregunta, ¿no? Ya. Muy bien. Sigamos. Con el siguiente problema. A ver, dice. En un curso de biología, el profesor formó cuatro grupos con los alumnos asistentes para que, para que por grupo observen una célula en el microscopio. Una vez terminado, el profesor se da cuenta que el microscopio está roto. Uy, 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 algo que sí, a paso en el colegio, ¿no? Se rompió el microscopio. Y el profesor tiene que averiguar qué grupo fue. Y entonces, el profesor interroga a cada grupo para conocer quién fue el que lo rompió. A lo que contestaron. Bueno, a ver, vamos a ver. El representante del grupo uno. El grupo dos fue. Bueno. El representante del grupo dos. El grupo tres fue. Bueno. Todavía no hay una contradicción, ¿ah? Representante del tres. El grupo dos miente. Ahí hay una contradicción. Porque mientras que el grupo dos dice, el grupo tres fue. El grupo tres dice, el grupo dos está mintiendo. El representante del cuatro dice, nosotros no fuimos. Bueno, al menos. El grupo cuatro. Al menos se lava la mano. No, no queremos pleito. Nosotros no hemos ido. Pero vamos a ver las condiciones, chicos. Vamos a ver las condiciones. Si solo el representante en un grupo dice la verdad, ¿qué grupo es el culpable? Bueno, las condiciones son de que de los cuatro grupos solamente uno dice la verdad. Ahora, entonces los otros tres van a mentir. Miente, miente, miente. Ahora, ya con la práctica sabemos que hay una contradicción entre el grupo dos y el grupo tres, ¿no, chicos? Entre el grupo dos y el grupo tres, ¿no? Hay una contradicción entre el grupo dos y el grupo tres, ¿no? Y como hay una contradicción entre el grupo dos y el grupo tres, necesariamente uno dice la verdad y el otro va a mentir. Necesariamente uno de los dos tiene que estar diciendo la verdad. Necesariamente uno de los dos dice la verdad. Por lo tanto, el grupo uno y el grupo cuatro, que no tiene que ver en el pleito, van a mentir. El grupo uno miente y el grupo cuatro también miente. Oye, qué importante es la teoría, ¿no? Cuando el grupo cuatro dice nosotros no fuimos y están mintiendo, significa que el culpable es el grupo cuatro. Porque si el grupo cuatro dice nosotros no fuimos, pero como están mintiendo, entonces el grupo cuatro es el culpable. Ya está. Entonces, la clave sería dedo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya están aprendiendo a aplicar la contradicción, ¿no? ¿Vieron, no? Y también ya están aprendiendo a trabajar con la negación, ¿no? No se olviden que si una persona dice la verdad, entonces todo lo que diga será lo contrario. Por ejemplo, en la universidad, el profesor, cuando ustedes en los primeros días hagan lógica, el profesor va a decir así. Es decir, a ver, cuando una proposición es falsa, esto significa equivalente. Cuando una proposición es falsa, entonces su negación debe ser verdadera. Cuando una persona miente, todo lo que diga será lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. A ver, muchachos, ¿qué opinan? A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice así. Nilda, Lucía, Miriam, Sonia y Ángela son amigas. Y se sabe que solo una de ellas es casada. Solo una es casada. Al preguntarle quién es la casada, ellas respondieron. Nilda, Lucía es la casada. Lucía, Miriam es la casada. Miriam, Ángela es la casada. Sonia, yo no soy casada. Ángela, Miriam mintió cuando dijo que yo soy casada. Solamente es cierta una de las afirmaciones. ¿Quién es la casada? Ajá, yo creo que con contradicción podría ser, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer acá es que solamente es cierta una de las afirmaciones. Ya, de estas cinco afirmaciones solamente una dice la verdad. Solamente una dice la verdad. Eso quiere decir, chicos, que las otras cuatro van a mentir. Pregunta para todos. ¿Quiénes se contradicen acá? A ver, apoya la clase. ¿Quiénes se contradicen? ¿Quiénes se contradicen de manera frontal? Ya, Sonia y Ángela dice. A ver, vamos a ver. Sonia dice, yo no soy casada. No, no. Sonia y Ángela no, ¿ah? No. ¿Quiénes se contradicen frontalmente? Miriam y Ángela. Miriam y Ángela. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque mira lo que dice Miriam. Miriam dice, Ángela es la casada. ¿Y qué dice Ángela? Miriam mintió cuando dijo que yo soy casada. Porque recuerda que de estas cinco chicas solamente una es la casada. Ya está. Entonces hay una contradicción frontal entre Miriam y por acá vamos a poner Ángela. Acá hay una contradicción frontal. Y como hay una contradicción entre Miriam y Ángela, necesariamente una dice la verdad y la otra va a mentir. Porque en una contradicción necesariamente una dice la verdad y la otra va a mentir. Pero como solamente una dice la verdad, la única que dice la verdad está entre Miriam y Ángela. Eso quiere decir que las otras van a mentir de todas maneras. Porque la única que dice la verdad está entre Miriam y Ángela. Significa que Nilda miente, Lucía miente y Sonia también miente. Chicos y chicas, jóvenes, cuando Sonia dice no soy la casada y está mintiendo, sí lo es. Por lo tanto, Sonia debe ser la casada clave de él. ¿Están de acuerdo? ¿Están bien, jóvenes? Sonia la casada. El principio de la contradicción. Así es. ¿Está bien? Negó su matrimonio. Así es, así es, Miriam. ¿No? Qué feo, ¿no? Qué feo. Qué feo su corazón, ¿no? Ya está, sigamos. A ver, vamos acá por acá, ya jóvenes. Dice así. Y dice así. Un pueblo está dividido en los barrios A y B. Los de A siempre dicen la verdad. Y los de B siempre mienten. En cierta ocasión llegó un turista a las afueras del pueblo y encontró un grupo de tres personas. Le preguntó a uno de ellos de qué barrio era y no entendió la respuesta. Entonces el turista le preguntó a los otros dos, ¿qué ha dicho? La segunda persona dijo, ha dicho que es de A. La tercera persona dijo, ha dicho que es de B. ¿Cuál de la persona se embustera? O sea, la que miente, ¿no? Ya comenzamos, chicos. Estos problemas de los pueblos, de las islas, de las tribus, hay bastante problemas de estos. Los clásicos problemas son que son dos, dos tribus. Hay una tribu que siempre dice la verdad y una tribu que siempre miente. Ese es lo clásico. Pero déjame decirte que también hay problemas donde hay tres tribus. Hay una tribu que siempre dice la verdad. Hay una tribu que siempre miente. Y hay una tercera tribu que a veces dice la verdad y a veces va a mentir. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, estos problemas son clásicos. Comenzamos. Fíjense acá. Ok, chicos. Y dice así. Claro, hay problemas así. Los que son del barrio A, los que son del barrio A, siempre dicen la verdad. Y los que son del barrio B, siempre van a mentir. Así que si te encuentras con uno del barrio B, siempre te va a mentir. En cierta ocasión llegó un turista a las afueras del pueblo y encontró un grupo de tres personas. Ya, entonces, el turista se encontró con la primera persona. Se encontró con la primera persona y ¿qué le preguntó? Señor, ¿de qué barrio es usted? Entonces, este turista, vamos a graficarlo para que se den cuenta, ahí está. Se encontró con esta primera persona. Ahí está, vamos a poner así, con esta primera persona. Y le preguntó, señor, ¿de qué barrio es usted? Y esta persona le dio una respuesta que el turista no entendió. La primera persona le dijo algo, pero el turista no lo entendió. Pero como estaba cerca la segunda persona, como estaba cerca la segunda persona, el turista se secó a la segunda persona y le dijo, ¿qué ha dicho? que no le entendí nada. Y la segunda persona dijo, ha dicho que es de A. Fíjense cómo está informando la segunda persona. Entonces, la segunda persona ha dicho, la primera persona, la primera persona dijo que es de A. Dijo que es de A. Eso es lo que informa la segunda persona. Pero luego el turista le preguntó a la tercera persona. Entonces, la tercera persona, ¿qué dijo? Ha dicho que es de B. Entonces, la tercera persona le dijo, la primera persona dijo que es de B. Que es de B. Ya está. Entonces, la pregunta es, chicos y chicas, ¿cuál de las personas es la embustera? Ya, acá te voy a poner, te voy a dar un alcance. Acá te voy a dar un alcance. Miren, ¿ah? Fíjense acá. Ahora, alguno de ustedes está tratando de aplicar la contradicción. Alguno de ustedes está tratando de aplicar la contradicción. Porque dice, profesor, si ustedes se dan cuenta, entre la segunda y la tercera hay una contradicción. Entonces, necesariamente una dice la verdad y la otra va a mentir. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque la segunda y la tercera se contradicen. Necesariamente una de las dos dice la verdad y la otra va a mentir. Pero puede ser que la segunda mienta o la tercera mienta. Entonces, ¿cómo saber? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, chicos, vamos a hacer una suposición. Presten atención a la suposición que vamos a hacer, ¿ya? Ya, por eso. Presten atención, chicos. Presten atención y aprendan. Aprendan, ¿ya? Escuchen. Nosotros no sabemos qué ha contestado la primera persona. Nosotros no sabemos qué contestó la primera persona. Así que a la primera persona vamos a aplicarle el principio de suposición. Porque si bien es cierto, hay una contradicción entre la segunda y la tercera, pero no sabemos qué ha contestado la primera. Escuchen acá. Vamos a suponer que la primera persona sea de A. Si la primera persona es de A, entonces la primera persona, si fuera de A, va a decir la verdad. Cuando nosotros le preguntemos, ¿de qué var es usted? Ella va a decir la verdad. Soy de A. Ella va a decir, soy de A. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que la primera persona sea de B. Si la primera persona es de B, cuando el extranjero le preguntó, ¿de qué var es usted? Va a mentir. Porque si la primera persona es de B, va a tener que mentir. Entonces, la primera, si la primera persona fuera de B, va a mentir y va a decir, soy de A. Eso quiere decir que la primera persona, de todas maneras, va a decir, soy de A. Si dice la verdad, va a decir, soy de A. Y si miente, también va a decir, soy de A. Entonces, cuando la segunda persona dijo, la primera persona dijo que es de A, entonces la segunda persona está diciendo la verdad. Cuando la segunda persona, la tercera persona, la primera persona dijo que es de B, entonces la tercera persona de todas maneras está mintiendo. Porque jamás puede haber dicho eso a la primera persona. ¿Han entendido? Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas personas es la embustera? Ya, ¿cuál de estas personas es la embustera? Con seguridad, la embustera es la tercera. Con seguridad, la embustera es la tercera. ¿Entendieron? Ya está. Con seguridad, la tercera persona es la embustera. Pero también podría ser la embustera la primera, porque en realidad no sabemos de qué barrio es la primera persona. Pero ya con seguridad, la tercera persona es la embustera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por eso la respuesta sería la siguiente. ¿Se captó, jóvenes? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Se entendió? Bueno, bueno, vamos a repetir. Mira, ya, mira, vamos a repetir. Me están diciendo que repita. A ver. A ver, chicos, fíjense acá. No se olviden que esta clase está quedando grabada también. Y si siguen teniendo más dudas, pueden ver el video, ¿no? Hablen con el coordinador, el video está quedando grabado también. ¿Ya? A ver, les voy a explicar. Vamos a suponer que la primera persona sea de A. Si la primera persona fuese de A, estoy suponiendo, entonces va a decir la verdad. Cuando tú le preguntes de qué barrio eres, ella va a decir, soy de A. Vamos a suponer que la primera persona fuese de B. Si la primera persona fuese de B, va a mentir. Cuando tú le preguntes de qué barrio eres, no va a decir, soy de B, sino que va a mentir. Va a decir, soy de A. Entonces la primera persona de todas maneras va a decir, soy de A, soy de A. Siempre de su boquita va a salir la frase, soy de A. Entonces cuando la segunda persona le dijo al extranjero, la primera persona dijo que es de A, la segunda persona siempre dice la verdad. Porque justamente es lo que ha escuchado de la primera persona. Pero cuando la tercera persona dice, la primera dijo que es de B, está mintiendo porque jamás la primera persona puede haber dicho eso. Entonces, ¿Quién es la embustera? La tercera. ¿Han entendido, chicos? Pero no te olvides que también la primera persona podría ser embustera. En realidad no sabemos si la primera es embustera o dice la verdad. La tercera persona también, la primera persona también podría ser embustera. Pero con certeza sabemos que es la tercera. ¿Entendieron, muchachos? Ahora sí. Así es, la primera no sabemos con certeza, ¿no? Pero la tercera sí es embustera, sí o sí. Bueno, vamos con este problema seis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Listo. A ver. Matías se encuentra después de tiempo con dos hermanos gemelos. Uy, uy, uy. Y les pregunta sus nombres. A lo cual responde. Yo soy Pepe. Y el otro dice, si lo que él dice es verdad, yo soy Pipo. Si se sabe que uno de ellos miente, ¿quién dijo la verdad? A ver, vamos a ver, ¿ya, chicos? Ya. Entonces Matías se encuentra después de tiempo con dos hermanos gemelos. Ya, vamos a suponer que el primer hermano gemelo es A. Él dice, yo soy Pepe. Yo soy Pepe. Eso es lo que dice A. Pero lo que dice B, el hermano gemelo B, a ver, es una condicional. no sé si ustedes por ahí en el colegio han hecho lógica. Porque B dice, si lo que él dice es verdad, entonces yo soy Pipo. ¿Qué dice B? Si A dice la verdad, si A dice la verdad, entonces yo soy Pipo. Ya. Pero sin embargo, se sabe que uno de los dos miente. Se sabe que uno de ellos miente. eso quiere decir que de estos hermanos gemelos necesariamente hay un mentiroso y hay un verdadero. Hay un mentiroso y hay un verdadero. Estamos de acuerdo. Y ahora sí, ¿quién dijo la verdad? Me preguntan, ¿quién dijo la verdad? Está bien, ¿no? A ver chicos, una pregunta para todos. Acá podemos aplicar contradicción o no. Principio de la contradicción, ¿se podrá aplicar acá o no? Ya ven, si no, todos los problemas se pueden aplicar contradicción. Porque en todo caso, acá no hay una contradicción. No es como que, no es como B le dice, oye, ¿sabe que eres un mentiroso? O sea, no, no hay una contradicción. Así que vámonos con la suposición. ¿Ya chicos? Vamos a ver. Vamos a suponer de que A dice la verdad. ¿Ya? ¿O cómo suponemos? A ver. Ya, vamos a suponer de que A dice la verdad. Ya. Si A dice la verdad, entonces B tiene que mentir. Entonces, si A dice la verdad, cuando A dice, yo soy Pepe, y dice la verdad, efectivamente, A debe ser Pepe. Hoy creo que ya salió, ¿ya? Ya. si A dice la verdad, cuando dice, yo soy Pepe, entonces, si A dice la verdad, entonces A debe ser Pepe. Ahora vámonos con B. Si A dice la verdad, entonces yo soy Pepe. ¿Saben qué chicos? Acá, no, acá sí les tengo que enseñar esto. Un ratito, por favor, su atención acá. Miren todos acá en la parte inferior izquierda. Acá chicos, sí, de verdadcito, tenemos que aplicar esto. Sí, porque no les quiero enseñar, de manera incorrecta esto, ¿ya? Acá tienen que acordarse de la tabla de valores. P, Q. Acá tenemos que aprender correctamente, ¿ya? P, Q. El P toma dos verdaderos, seguido por dos falsos, y Q toma verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, ¿quién se acuerda esto del colegio? Cuando tengamos el condicional P, entonces Q, causa, efecto, sí, entonces, sí estudio, entonces ingreso, y si ingreso, entonces seré gerente. ¿Quién se acuerda ustedes la tabla de valores del condicional? ¿Cuándo el condicional toma falso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo el condicional toma falso? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo el condicional toma falso? Así es, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. La única vez que el condicional toma valor de falsedad, es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Sí? Es la única vez que el condicional es falso. Y el resto necesariamente es verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí, regresemos al problema. Escuchen. Vamos a suponer que A dice la verdad. Si A dice la verdad, entonces dice, yo soy Pepe. Entonces, A dice, yo soy Pepe. Si dice la verdad, entonces A es Pepe. Ahora nos vamos a lo que dice B. Pero lo que dice B es un condicional. ¿Qué dice? Si A dice la verdad, entonces yo soy Pepe. Pero como este condicional debe salir falso, para que este condicional salga falso, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. Eso quiere decir que si el segundo es falso, cuando B dice, yo soy Pepe, quiere decir que B no es Pepe. ¿Han entendido? Significa que B no es Pepe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces significa que B no es Pepe. No es Pepe. Porque si es falso, significa que B no es Pepe. ¿Están de acuerdo? Ahora, pero esto sí sería respuesta, chicos. Esto sí sería respuesta. ¿Saben por qué sería respuesta? ¿Saben por qué? Porque en ningún momento el problema te está diciendo que de los dos hermanos gemelos, uno de ellos se llama Pepe y el otro se llama Pipo. A ver, ¿dónde dice ese problema? ¿Dónde dice que de los dos gemelos, uno necesariamente es Pepe y Pipo? No te dice, ¿ah? No, pero profe, ya se asume. No, acá no me vengas con que ya se asume. Porque no necesariamente uno es Pepe y otro es Pipo. No te lo dice. Así que significa que esto sería solución. Ok. Ya. Pero ahora voy a hacer lo contrario. Miren a la pantalla. Entonces, si nosotros asumimos que si A dice la verdad y B miente, entonces sí hay una posible solución. Ahora, pero voy a hacer ahora lo contrario. Vamos a suponer de que A miente y ahora B dice la verdad. Vamos a suponer que ahora A miente y B dice la verdad. Vamos con la segunda solución. Si A miente cuando él dice yo soy Pepe y está mintiendo, significa que A no se llama Pepe. No es Pepe. Está bien o no? Tampoco puede decir que es Pipo, ya está. Ahora vámonos a la segunda. Ahora, ¿qué dice la segunda? Si A dice la verdad, pero nosotros sabemos que A está mintiendo. Nosotros sabemos que A está mintiendo. Y para que este condicional salga verdadero, para que este condicional salga verdadero, teniendo el antecedente falso, siempre va a salir verdadero porque mira la tabla. Cuando el antecedente es falso, de todas maneras va a salir verdadero. Significa que esta segunda proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Significa que B puede ser Pipo como que no puede ser. Eso quiere decir que B puede ser Pipo como que no puede ser. ¿Me dejo entender o no, chicos? Entonces la pregunta es ¿Quién dijo la verdad? Esto es en realidad no se puede determinar. No se puede determinar quién dijo la verdad. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se captó? Porque tendríamos dos posibles soluciones. Pero en la segunda solución no sabríamos si B dice la verdad o no, pues. Porque encajaría con ambos. ¿Está bien? no se puede determinar quién dijo la verdad. Ya está. Bueno. ¿Se captó, jóvenes? Bueno, no es un problema tan, tan sencillo. Te voy a ser bien sincero. Entonces ahí ya de repente para que vayan un poquito avanzando en esto. Vamos. Problema número siete. Problema número siete. Y dice así. Al formar un número de tres cifras con las primeras cifras significativas cuatro amigos comentan. A ver, un ratito. Vamos acá. Nosotros tenemos que formar un número de tres cifras con las primeras cifras significativas. La pregunta para todos. pregunta para todos. Vamos a formar un número de tres cifras. Un A, B, C. Pero tiene que ser con las, con las primeras cifras significativas. ¿Qué quiere decir cifras significativas? Cifras significativas quiere decir, ahí está muy bien André, que no interviene el cero. Entonces, este número de tres cifras se va a formar con las tres primeras cifras significativas. Quiere decir que el cero no interviene. entonces, como dice André, puede ser el uno, el dos o el tres. Ahora, un ratito. Vamos a ver las posibilidades para formar ese número de tres cifras. Hay seis posibilidades. Puede ser el uno, dos y tres. Puede ser el uno, tres y dos. Puede ser el dos, tres y uno. Puede ser el dos, el uno, tres. Puede ser el tres, uno, dos. O puede ser el tres, dos, uno. Eso quiere decir que tenemos seis opciones diferentes. Está bien, ¿no? Entonces, ¿qué comenta Pablo? ¿El número es impar? Claro, puede ser impar como puede ser par. Entonces, no sabemos si Pablo está diciendo la verdad o está mintiendo. Porque este número de tres cifras puede ser impar como puede ser par. A ver, ¿qué dice Miguel? El número es múltiplo de tres. A ver, pregunta, a ver, chicos, vamos a ver cómo vienen del colegio. ¿Por qué Miguel siempre dice la verdad de antemano? ¿Por qué Miguel siempre dice la verdad? Muchachos, ¿por qué Miguel siempre dice la verdad? Así es, muy bien, Estefanía, ya me escribió acá por, ¿no? Por interno. ¿Alguien más? ¿Por qué Miguel siempre dice la verdad? ¿Por qué Miguel este número de tres cifras puede ser cualquiera de estos seis? ¿Por qué Miguel siempre dice la verdad? Claro, muy bien, ahí Nicole. Ya, voy a, Miguel siempre dice la verdad porque cualquiera de estos números que nosotros encontremos siempre van a ser múltiplo de tres. Claro, porque acuérdate que un múltiplo de tres es cuando la suma de cifras es múltiplo de tres. Siempre acá la suma es seis, 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 y cualquiera de estos números siempre es múltiplo de tres. O sea, Miguel siempre dice la verdad. A ver, ¿qué dice Enrique? El número es primo. Pregunta, ¿por qué Enrique de todas maneras miente? ¿Por qué Enrique de todas maneras miente? Porque cualquiera de estos números no son primos. Porque cualquiera de estos números no son primos. Claro, porque acuérdate tú que un número primo es aquel número que es divisible por uno y el mismo número. Un número primo tiene solamente dos divisores, el uno y el mismo número. Pero cualquiera de estos dos, cualquiera de estos números tiene como divisor al uno, a el mismo y al tres, porque los tres, todos ellos son múltiplo de tres, pues chicos. Significa que ninguno de estos números, ninguno de estos números es primo. Porque todos estos números ya son múltiplo de tres. ¿Están entendiendo? ¿Se entendió, chicos? Bueno, Gabriel, la cifra central es uno. Cuando Gabriel dice la cifra central es uno, no sabemos si dice la verdad o miente. Puede ser uno como puede ser. Pero vámonos con la condición y eso que todavía no he leído la condición. Mira, yo de antemano ya sé que Miguel dice la verdad y Enrique miente. Pero todavía no he leído la condición. La condición, si solo uno de ellos dice la verdad, entonces de estos cuatro solamente uno dice la verdad. Ah, entonces los otros, los otros tres van a mentir. Solamente uno dice la verdad, entonces los otros tres van a mentir. Eso quiere decir que si Miguel dice la verdad, Pablo miente con seguridad y Gabriel miente. Y ahora sí vamos a descartar el problema. Ok, chicos, comenzamos. Descartemos. Vamos a ver. Cuando Pablo dice el número es impar y está mintiendo, significa que el número debe ser par. Entonces descartamos 123, 231, 213 y 320. cuando Gabriel dice la cifra central es uno y está mintiendo, entonces la cifra central no debe ser. Entonces descartamos 312 y nos queda solamente el 132. Entonces la clave sería algo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se captó o no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Gracias. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Tienes que saber de antemano a qué se le llaman cifras significativas. Cifras significativas quiere decir que son diferentes de cero. Las tres primeras cifras significativas son el 1, 2 y 3. Y con esos tres números podemos formar seis números diferentes. Ahí está. Entonces, cuando Miguel dice que el número es múltiplo de 3, de antemano Miguel dice la verdad, porque cualquiera de estos números es múltiplo de 3. Porque la suma de cifras es múltiplo de 3. Entonces, es un criterio ariméntico. Enrique dice el número es primo. Entonces, eso de antemano ya sabemos que Enrique miente, sin necesidad de tu vida tomar la condición. Porque para que sea un número primo, tiene que tomar solamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Y ninguno de estos números son primos porque ya son divisibles también por 3. O sea, lo que estamos haciendo es aplicando los criterios de cifras. Es más, ni siquiera es necesario hablar de primo, porque abajo dice, solo uno dice la verdad. El único que dice la verdad es Miguel, entonces el resto miente. ¿Ok? Bueno, son detalles que se exponen en los problemas. A ver, chicos. Vámonos con el problema 8. Otra vez el pueblo, mire. En un pueblo, en un pueblo lejano, existen habitantes de dos tipos. Lo del tipo A, quienes siempre mienten. A ver. Y lo del tipo B, que siempre dice la verdad. Cierto día se escuchó la siguiente conversación. Entre algunos habitantes del pueblo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Andrés. Benito miente. Benito. César dice la verdad. ¿Sí? César. Diego miente. Diego, Andrés y Benito son del mismo tipo. Entonces, ¿cuántas de las afirmaciones son verdaderas? Mira. Acá hay un detalle. Nosotros queremos saber cuántas de las afirmaciones son verdaderas. ¿No? Pero no tenemos. Solamente sabemos que los de A miente y los de B dice la verdad. ¿Ok? Así que vamos a ver qué podemos hacer. Me parece que tendríamos que aplicar, chicos, definitivamente su posición, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Ya. Comenzamos. Ya. Vamos a suponer que Andrés dice la verdad. Vamos a suponer que Andrés dice la verdad. Entonces, si Andrés dice la verdad, entonces sería de, del pueblo B. ¿Están de acuerdo, chicos? Ya. Andrés sería del pueblo B. Ya. Entonces, cuando Andrés dice Benito miente. A ver un ratito, chicos, un ratito. A ver. Vamos a ver. Vamos a suponer que Andrés dice la verdad. Si Andrés dice la verdad, cuando dice Benito miente, nos está diciendo entonces que Benito debe ser del pueblo A. Benito debe ser del pueblo A. Ya. Ahora, vámonos con Benito. Como Benito es del pueblo A, entonces Benito tiene que mentir. Como Benito es del pueblo A, entonces Benito debe mentir. Cuando Benito dice, César dice la verdad, y si está mintiendo Benito, entonces César está mintiendo. Y si César está mintiendo, significa que César debe ser de A también. Espero que estén entendiendo. Mira, nosotros sabemos que Benito miente. Como Benito miente, todo lo que diga será lo contrario. Cuando Benito dice, César dice la verdad, significa que César no debe decir la verdad. Y si César no dice la verdad, debe ser del pueblo A. ¿Sí? Ahora, no te olvides que Andrés, como está diciendo la verdad, Andrés, como está diciendo la verdad, él debe ser del pueblo B. Sigamos con esto. Nosotros sabemos que César es de A. Y si César es de A, entonces tiene que mentir. Cuando César dice, Diego miente, pero tú sabes que César está mintiendo, entonces Diego no debe mentir, debe decir la verdad. Y si Diego dice la verdad, significa que Diego tiene que ser de B. ¿Han entendido? Y si Diego es de B, entonces Diego tiene que decir, a ver, si Diego es de B, entonces Diego dice la verdad. Y si Diego dice la verdad, todo lo que diga, todo lo que diga será correcto. Cuando Diego dice, Andrés y Benito son del mismo tipo, entonces Andrés y Benito tienen que ser del mismo tipo. Pero te das cuenta que no, que no encajan. Porque si Diego dice la verdad, entonces Andrés y Benito tienen que ser del mismo, del mismo tipo. Pero Andrés y Benito no son del mismo tipo. Andrés es de B y de Benito es de A. Eso quiere decir que no cumple, chicos, no cumple. ¿Han entendido? Y si no cumple, quiere decir que Andrés no es una persona que dice la verdad. Significa que Andrés está mintiendo. Porque lo que nosotros hemos supuesto que Andrés dice la verdad y hemos hecho todo este trabajo que está en la pantalla. Pero no cumple, no encaja. ¿Han entendido hasta ahí, chicos? ¿Han entendido? ¿Qué hemos hecho? Hemos supuesto que Andrés dice la verdad. A ver, jóvenes. ¿Se entendió, jóvenes? Creo que ya se perdieron un poco. ¿Todo bien? Entonces, hemos supuesto de que Andrés dice la verdad. Si nosotros suponemos que Andrés dice la verdad, no encaja, no cumple. Entonces, ahora sí ya tenemos la seguridad de que Andrés tiene que mentir. Entonces, todo esto no cumplió. No voy a borrar todo, obviamente. Entonces, ya tenemos la seguridad, la certeza de que Andrés miente. Ya sabemos con certeza de que Andrés miente. Vamos a poner acá mentiroso. Y si Andrés miente, quiere decir que Andrés tiene que ser de A. Y si Andrés miente, todo lo que diga será lo contrario. Y si Andrés miente, todo lo que diga será lo contrario. Ahora, cuando Andrés diga Benito miente, como Andrés está mintiendo, significa que Benito dice la verdad. Y si Benito dice la verdad, entonces Benito debe ser de B. ¿Estamos de acuerdo? Benito debe ser de B. Y si Benito es de B, todo lo que diga Benito será verdadero. Entonces, cuando Benito dice, César dice la verdad, como Benito dice la verdad, entonces César sí dice la verdad. Y si César dice la verdad, debe ser de B también. Y si César es de B, va a tener que decir la verdad. Cuando César dice, Diego miente, está diciendo la verdad, César, entonces Diego está mintiendo. Y si Diego está mintiendo, quiere decir que Diego debe ser de A. Y si Diego es de A, quiere decir que Diego va a mentir. Y acá viene el último toque. Hay que ver si Diego está mintiendo. Cuando Diego dice, Andrés y Benito son del mismo tipo, como está mintiendo, Andrés y Benito deben ser diferentes. Y efectivamente, Andrés y Benito son diferentes. Ya encajó. Eso quiere decir que de estas cuatro personas, dos son de A y dos son de B. Entonces, la clave es, ¿cuántas afirmaciones son verdaderas? Solamente dos. Ok, chicos, ¿se entendió? Vamos, muchachos. ¿Sí o no? Ya está. O sea, es un bonito problema, ¿no? Vamos con la nueve. Y dice así. A ver, ayúdame. Cinco sospechosos son interrogados, pues uno de ellos robó una joya. Ah, eso quiere decir que solamente hay un culpable, muchachos. Si solamente uno robó una joya, significa que solamente hay un solo culpable. Solamente uno es culpable. Ya. Pablo, Enrique robó una joya. Enrique, Carlos inocente. Darío, Darío, Darío robó una joya. Darío, Darío robó una joya. Darío, Enrique es inocente. Carlos, Pablo robó la joya. Pero sin embargo, dos de ellos mienten. Dos de ellos mienten. Y solo uno de estos es el ladrón. Mira, si solo dos de ellos mienten. ¿Cuántas personas son? Dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco. Si solamente dos de ellos mienten. Entonces los otros tres van a decir la verdad. Entonces, la pregunta es. ¿Quién se robó la joya? Si solamente hay un culpable. A ver, veamos. Pregunta. ¿Acá podremos aplicar la contradicción o no? A ver, ¿quiénes se contradicen acá? ¿Entre quiénes hay contradicción? Pablo dice, Enrique robó la joya. Entre Pablo y Darío. A ver, Pablo dice. Enrique robó la joya. Enrique, acá hay una contradicción. Hay una contradicción entre Pablo y Darío. Ya. Pero un ratito. Acuérdate que hay dos falsos. Y hay tres verdaderos. Ya, acá hay una contradicción. De todas maneras. Acá de todas maneras hay un verdadero y hay un falso. Chicos, ¿habrá otra contradicción? ¿Habrá otra contradicción? Acá hay una contradicción de todas maneras. A ver. También podría ser entre Enrique y Carlos, dice. A ver, dice. Pablo, Enrique robó una joya. Y Carlos dice, Pablo robó la joya. También podría haber, ¿no? Porque Pablo está acusando a Enrique, mientras que Carlos está acusando a Pablo. Puede ser, ¿no? Ya. A ver. ¿Con quién podría encajar? A ver. ¿Quién podría ser el culpable acá, chicos? A ver, aporten. A ver. ¿Quién podría ser el culpable acá? A ver. Se supone que si el culpable fuese Pablo. Mira, vamos a suponer que el culpable es Pablo. Por suposición. Si el culpable es Pablo, el resto tiene que ser inocente. Cuando Pablo dice, Enrique robó una joya, está mintiendo. Cuando Enrique dice, Carlos es inocente, dice la verdad. Porque el Pablo es culpable. Cuando Rubén dice, Darío robó la joya, está mintiendo porque Darío es inocente. Cuando Darío dice, Enrique es inocente, dice la verdad. Porque el único culpable es Pablo. Cuando Carlos dice, Pablo robó la joya, dice la verdad. ¿Qué? ¿Cumplió ya? ¿Tan rápido? A ver, a ver. Suponiendo que el culpable es Pablo. Cuando Pablo dice, Enrique robó la joya, miente Pablo. Cuando Enrique dice, Carlos es inocente, dice la verdad. Porque Carlos es inocente. Cuando Rubén dice, Darío robó la joya, miente. Porque el culpable es Pablo. Cuando Darío dice, Enrique es inocente, dice la verdad. Claro. Cuando Carlos dice, Pablo robó la joya, dice la verdad. O ya cumplió. Bueno, entonces, ¿Quién robó la joya? Pablo. Ya está. Cumplió con Pablo. O no, chicos. Con su posición, la más salía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hemos terminado, entonces, jóvenes, nuestra clase el día de hoy. De verdades y mentiras. Yo sé que algunos, por ahí, algunos jóvenes, como que todavía han tenido dificultades en ciertos problemas. Porque ha incluido algunos términos de lógica. Por ahí hay algunos términos de aritmética. Pero no se preocupen que al menos lo básico ha quedado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay problemas y problemas y problemas. ¿Ya, chicos? Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, jóvenes. Un gran abrazo virtual para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima clase, ya, jóvenes. Ahí les voy a mandar las diapositivas con el coordinador. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Cuídense, jóvenes. Hasta la vista. Chau. Gracias a todos.